Atravesando el valle de las lágrimas Corriendo el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto llorar Ayer te vi, te he visto llorar Pidiendo la adiós Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria si no hay desierto Hay victoria si no hay desierto Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad